Gente, el gobierno español acaba de anunciar el desconfinamiento, lo que le llaman la descalada y en la fase cero, según dicen, se podrá patinar. En realidad el vídeo que vais a ver hoy lo grabé hace una semanita pero he decidido hacer este inciso porque he pensado que sería importante hacer un vídeo juntando toda la información para que toda esa gente que me ve, que estáis en casa mordiéndoos las uñas para poder patinar, podáis hacerlo con conciencia de que lo que estáis haciendo está bien y no estáis incumpliendo ninguna norma. Eso sí, antes de empezar, dejadme decir que esto solo se aplica a la gente que vive en España porque este plan de desescalada es del gobierno español, por lo tanto si vivís en otros países tendréis que buscar la información de vuestro propio gobierno. Sé que muchos de vosotros me veis desde Latinoamérica, desde aquí os envío mucho ánimo y la mayor suerte del mundo para lidiar con esta situación. Y nada, vamos a empezar. Para daros esta información me voy a guiar de un artículo que acaba de publicar el patín.com que es el medio de referencia del skateboarding en español. Si no los conocéis, les podéis ir a seguir porque cuando se les necesita siempre están ahí con informaciones como esta. Y bien, en primer lugar dicen que se ha hablado mucho de este plan de desescalada y que en la fase 0 dice que se permitirá el deporte individual pero también dice que en esta época cualquier paso en falso te puede costar una multa de cantidades astronómicas así que hacen este artículo para informar de cuándo, cómo y dónde se puede hacer. Antes de empezar os dejo aquí este pantallazo que han puesto del documento del gobierno en el que incluye dentro de deporte no profesional montar en bici, correr, patinar, surf, etc. Eso significa que el skate está dentro de esta gama de deportes no profesionales que son individuales y por lo tanto se pueden practicar. ¿Cuándo se va a poder volver a patinar? Vale gente, el gobierno acaba de actualizar la información y buenas noticias para nosotros porque realmente han confirmado que se podrá salir a patinar a partir del sábado 2 de mayo en todos los sitios en los que esté en marcha la fase 0 pero habrá una restricción horaria, es decir que se podrá patinar de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche a no ser que el pueblo donde vivas tenga menos de 5.000 habitantes que luego se puede patinar sin restricción horaria. Dicho esto, seguimos. Las sesiones podrán ser de una hora desde que salgamos de casa hasta que volvamos y es muy importante que vayamos a solas. Es decir, el skate es un deporte individual pero sabemos que también se puede hacer en grupo y esto no va a estar permitido y es muy importante que lo respetéis porque si no lo hacemos la multa puede ir desde los 601 hasta los 30.000 euros y es algo que muchos de nosotros no nos podemos permitir así que vamos a ir solos porque si no se nos puede caer el pedo. Y finalmente, por lo que a dónde vamos a patinar se refiere es muy importante tener en cuenta que los skateparks van a permanecer cerrados como el resto de instalaciones deportivas hasta que empiece la fase 1 que en la mayoría de sitios va a ser el 11 de mayo. Por lo tanto, no vayáis a ningún skatepark a patinar, quedaros en las calles porque si vais también se os puede caer el pelo. Dicho esto, finalmente dejadme dar un mensaje de concienciación y es que todos sabemos cómo están los hospitales y evidentemente el skate es un deporte de riesgo donde los practicantes nos lesionamos frecuentemente y por eso dejadme pediros que vayáis con mucho cuidado cuando salgáis a patinar la primera vez porque lleváis dos meses encerrados en casa sin patinar y eso significa que vuestros tobillos y rodillas no están preparados para volver de golpe al mismo nivel de actividad física al que estabais acostumbrados antes de la cuarentena. Por lo tanto, para no lesionarnos y perjudicar el sistema sanitario de nuestro país tenemos que ir con mucho cuidado al principio y empezar poquito a poquito y no tirarnos mucho al barro de momento. Dicho esto, gente, os quiero desear la mejor vuelta al skate del mundo. Disfrutad de cada segundo encima de la tabla porque esta situación realmente nos va a hacer apreciarlo como nunca lo hemos hecho. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, gente, voy a empezar un vídeo aquí y ahora para enseñaros todas las cosas que estoy aprendiendo gracias a estar encerrado en casa. La mayoría están relacionadas con el skate. ¿Por qué? Pues porque me estoy volviendo loco de estar encerrado en casa y no poder patinar. Por lo tanto, mi cerebro está propiamente creando formas de hacer cosas similares a patinar que los que me sigáis en Instagram ya estaréis viendo cada día pero es que no podía dejaros a los que estáis aquí en el canal de YouTube y aún no me seguís en Instagram que, por cierto, no sé qué hacéis que aún no me seguís en Instagram sin estas maravillas de cosas que podéis aprender como yo. Así que nada, sin más demora. En serio, vamos a empezar. Para muchas de ellas es útil tener una de estas especialmente para el rollerboarding. Pero bueno, de rollerboarding vamos a hablar después. Primero vamos al balanceboarding que es lo que yo llamo cuando pones esto abajo o, bueno, puede ser una botella llena de agua también o cualquier tubo. Y luego tú pones el skate encima y haces equilibrios así. Pero bueno, creo que os voy a hacer un pequeño sneak peek antes de lo que es el rollerboarding aquí en primera persona. Seguramente os lo podéis imaginar pero simplemente lo que tienes que hacer es coger el roller, lo pones en el cerebro y lo usas literalmente como si fuera un skate. Así. ¡Oh, Dios! Con la cámara en la mano es muy peligroso. Pero bueno, aprendí hacer Shovit, lo subí en Instagram y Vico os gustó mucho por lo tanto, estoy aprendiendo a hacer más cosas. ¡Oh! ¿Veis? Shovit. ¡Uf! Bueno, luego vamos a seguir con esa mierda de momento. Vamos al balanceboarding porque tengo unas cuantas cosas que quiero aprender. Para este, eso sí, recomiendo altamente una esterilla de estas. Básicamente vamos a estirar la esterilla aquí en el suelo porque si se escapa el skate básicamente la lía es muy parda porque le das al suelo y si tienes vecinos o vecinas abajo como yo, pues les avinas la vida. Y aquí traigo el resto del material. Necesitamos solo un roller o ya te digo, una botella de agua que tenéis que aseguraros que esté llena hasta arriba del todo como os dije en mi vídeo que os dejaré por aquí. Y entonces un skate sin ejes ni ruedas, tal cual, una tabla como esta. Y nada, lo que voy a hacer ahora ya lo sabéis, simplemente ponemos el maldito roller en medio y nos equilibramos encima. Así, chillen. He estado practicando, así que tengo ya, lo tengo bastante por mano esto. Incluso he aprendido cómo hacer showbiz encima bastante cómodamente, pero es que cuando realmente me petó la cabeza y dije, wow, es que esto está realmente mucho más guapo de lo que pensaba, es cuando aprendí que se pueden hacer trucos desde abajo hacia arriba. Es decir, en vez de estar así y empezar ya así a lo fácil, tú puedes estar aquí abajo y directamente hacer, mira, 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 mira qué chulo que soy. ¡Bum! ¡Me subo! ¡Me ha molido! Lo más bueno de todo esto es que se parece mucho a subirte a cualquier board, board slide. Por lo tanto, se puede hacer como he hecho yo ahora de Maxite board slide, pero también se puede hacer front side board. ¿Veis? Si te quedas ahí, sí. Todo chulo, mirando de espaldas como si fuera front board. Pero es que esto no es todo, también lo puedes hacer de switch. Por lo tanto, esto sería un switch backside board. A ver, aquí se me complica la cosa. Vale, para que se cuente tienes que quedarte encima como por lo menos tres segundos, ¿sabes? Estar cómodo. ¡Mira cómo me queda! ¡Eh, eh, eh! Pero... Está bien. Voy a volverlo a hacer por de que me da propia. ¡Joder! Solo me falta el de switch y front side board. A ver si vamos a ver la primera. Es el que me ha más miedo. todo el tiempo. ¡Oh! Vale, está ahí. Vale. ¡Oh! Vale. Pero es que la cosa no acaba aquí. La cosa es que también he descubierto que realmente puedes hacer trucos, trucos entrando. Y por eso pensé, hostia, ¿y si intento entrar de Shobit? Y resulta que sí, que se puede. Vale, joder. Vale, hasta aquí es donde había aprendido. Mi gran pregunta es, ¿podría hacer, por ejemplo, un switch o bit o un front side show bit? Vamos a descubrirlo. Me da mucho miedo a partir de aquí. ¡Oh! Creo que va a salir. ¡Oh! ¡Yes! ¡Yuhu! Con ese Shobit aquí arriba, no estoy seguro que... Vecino, te lo juro, me va a pegar el pelo. Vale, con ese Shobit conseguido y ahora queda lo que me da más miedo. ¡Sweet Shobit! Vamos a probar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre! Vale, ahora sí. ¡Oh, yeah! ¡Qué misión! ¡Qué marido que te doy! ¡Qué marido que te vuelva a dar! ¡Oh! Bueno, después de todo este juego preliminar, un maldito bigspin. Pero este ya me da más miedo. Aún así, tengo que intentarlo. En por fin. Vale, este, este tiene que salir, ¿eh? ¡Uf! El riesgo de mierdas es alto, ¿eh? Vale, creo que no lo tengo. ¡Oh! ¡Papá! Vale, me extrae, me extrae. Vamos a ir. No esperaba que me fuera tan difícil. ¡Oh! ¡No hay mucho! Vale, ha sido un poco sketchy, lo voy a volver a intentar, pero no pensaba que fuera capaz de hacer esto. ¡Oh! ¡Perfect! ¡Oh! ¡Perfect! Vale, no me puedo creer, que lo acaba de hacer. Que aplaudiría, si no tuviera el dedo jodido. Bueno, y hecho el big spin, vamos a ver ahora la verdadera joya de la corona de los skaters en cuarentena. El rollerboarding, o sea, el rollerboarding es el futuro. O sea, no vamos a tener skates, vamos a tener rollerboards. Vale, esto es un foam roller que está hecho para, pues, calentar y recuperar mejor tus músculos antes y después de patinar. Lo usamos en Skate Agora para precisamente esto, pero yo le estoy dando un uso, aparte del habitual, pues otro, completamente distinto, como habéis visto antes, que es el de hacer el truco de Skate con esto. ¿Habéis visto? Vale, lo del rollerboarding empezó todo, porque a mí se me ocurrió de puro aburrimiento empezar a caminar encima del roller, como estoy haciendo ahora, ¿no? Pues desplazándome hacia adelante, hacia atrás. Bueno, así, como lo estáis viendo. Típica acción que hacía yo totalmente inconscientemente por la casa, pero porque estás ahí aburrido y simplemente te subes sin pensarlo, ¿sabes? Y al cabo del rato te pones a pensar y dices, ¿qué cojones hago encima del foam roller aquí jugándome la vida? Y un buen día dije, oye, ¿por qué no intentas hacer un pop showbie, un maldito desgraciado pop showbie encima de un maldito desgraciado foam roller? Y evidentemente salió este clip aquí, pum. Que lo subí al Instagram y os quedáis loquísimos y me dices, ¿qué cojones te pasa, no? Y luego me etiquetáis vosotros haciendo lo mismo y dije, madre mía, qué locura el roller boarding que se pone de moda, que es la nueva tendencia mundial. Por lo tanto, hoy mi intención es aprender más trucos. He hecho, hace un momento, hace nada, he hecho una story con este clip de aquí que ha sido el más loco que he hecho hasta ahora en pop roller boarding de este. Mirad. ¡Oh! Tercera bala vencida. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Switch! ¿Es que? ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, como habéis hecho tres showbiz seguidos y luego he intentado uno de Switch y me ha salido que nunca había hecho uno de Switch. Así que nada, vamos a intentar hacer trucos nuevos de foam roller boarding. Padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, hijos, hijas de jóvenes skaters. Si durante la cuarentena veis que vuestro querido familiar está haciendo cosas raras, no os preocupéis. Llevamos mucho tiempo encerrados, somos skaters, necesitamos algo que se asimile al skate. Sea lo ridículo que sea, nos da igual. Nosotros vamos a hacerlo para quitarnos el mono. Así que no os preocupéis, no están locos o locas, simplemente tienen hambre, hambre de skate. Bueno, a lo que iba, trucos de roller boarding. Lo bueno es que si te cansas para tu momento y venga, comproler. Vamos a intentar un flossy de chovita, a ver qué pasa. No me lo creo. Fierce fucking trail, es que chido cojones, pero Fierce fucking trail, eso no me lo quita nadie, diablo. Salvao, salvao. No me lo creo. Pero si es que así sale. Bueno, luego quedarse encima será otra cosa, pero creo que puedo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya he faltado rotación, así que vamos a intentar otro. Pero... Me está acusando. Otra vez me gusta que das corte de rotación, tío. ¡Suscríbete al canal! No me lo creo, tío Puto rollerboarding Me está haciendo sentir otra vez Como si patinara Y como lo echaba de menos Es que parece una gilipollez O sea, esta mierda me está haciendo sentir Como si estuviera aprendiendo un truco de skate de verdad Solo falta la velocidad que te viene en la cara Cuando estás con el skate Pero lo que es la recompensa emocional De aprender algo nuevo Es que es lo mismo Y es una gilipollez Estoy flipando, tío Bueno, supongo que esta ha sido mi pedazo de sesión de rollerboarding Por hoy Para ver lo que sigo aprendiendo Acabo de subir el 3.6 Shobit a Instagram Y ya os está encantando Que de hecho yo le llamo 3.6 Shobit Pero sobre todo dejad un comentario Ayudadme a decidir Mirad bien la cámara lenta Y decidme si realmente creéis que gira de 360 Shobit O de 3 Flip Porque es que la verdad es que no me puedo decidir Porque realmente no rasco flip Pero sí que gira de flip Así que no sé Decidid en los comentarios Cómo queréis llamarle 360 Shobit, 3 Flip O cualquier nombre original También lo acepto Y nada, si os aburrís No hace falta que hagáis actividades tan peligrosas para vuestros tobillos O sea, podéis jugar al skate 3 Como yo, aquí Y yo creo que después de tanto tiempo Realmente la preocupación ya no es seguir mejorando Simplemente seguir entretenidos Con cosas relacionadas con el skate Estando en cuarentena Pero bueno En el mundo globalizado en el que vivimos No va a ser un problema Porque por suerte internet nos junta a todos Es decir, yo estoy hablando con vosotros Que quizás estáis en literalmente la otra punta del mundo Y es genial Es maravilloso Y es que físicamente estamos encerrados en casa Pero virtualmente no Y eso es lo bueno La época en la que nos ha tocado vivir Así que nada Vamos a disfrutarlo al máximo Vale gente Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Simplemente dejadme hacer un pequeño recordatorio De que veáis con mucho cuidado Cuando salgáis a patinar por primera vez Pero sobre todo Que disfrutéis Como si fuera el primer día que cogéis un skate Nada Si te ha gustado el vídeo Deja un like Suscríbete Para ver cómo va a ser mi primera sesión Después de tanto tiempo No te puedes perder ese vídeo Y nosotros nos vemos la semana que viene ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!